Nayarit su estado bajando la sierra, camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuanto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuanto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuanto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro por Dios que le digo, le digo cuanto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Había un baile en la laja, de Barretosa salieron Porque querían bailar con Esperanza Valero, aquella hermosa muchacha La novia de Juan Quintero, quintero por el camino Le dice a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino, lo que se tomen yo pago Esperanza es mi destino Se me hace que hoy me la traigo Llega una barretosa Donde Esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa con un fuereño bailaba Parecía una mariposa No más volar le faltaba Música Quintero al ver a Esperanza Que con otro hombre bailaba Sacó su pistola a escuadra Y a los dos les disparaba El fuereño cayó a tierra Al impacto de una bala Muy mal herido el fuereño Tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo También a Pedro y a Pablo Los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado Con Esperanza Valero Él fue yo un jovencito Que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito Y ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito Como maestro de escuela Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que hoy se cumple en este día No recuerdas Que en tus brazos me dormía Y yo inocente Muy confiado Te entregué mi corazón El recuerdo De tu amor Quiero olvidar Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me has dejado Solo duele De excepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro a ti Te pagará Este tiempo Tan feliz No volverá Me quisiera Es justiciero Es justiciero Y vengado A pesar de Tu hermosura Placentera Si hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Verás Más tarde No habrá Nadie Que se acuerde De tu amor Me estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme Te alegraras De mi suerte Que mal te hice Que no supiste Perdonarme Que mal te hice Que me pagas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia Traicionera La puñalada La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Que no tiene corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Me estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme Te alegraras Te alegraras De mi suerte Que mal te hice Que no supiste Perdonarme Que mal te hice Que me pagas Que me pagas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Si me engañabas Con tu labia Traicionera La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Que no tiene corazón Que mala forma De pegarle A un corazón Amigo Amigo Ahí le va Pa' que llores Creíste que con decirme, aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada, toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos, muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida, por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba, sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil, de un solo golpe, acabar conmigo Pero he salido triunfante, en esta historia de nuestro amor Porque yo he querido, mi buena suerte, darme la mano Y tú que tanto reías, ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba, sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas Música Lo que había entre tú y yo, ya es cuestión olvidada Las heridas de amor, que sufrió el corazón, ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Ahora vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tuve necesidad, de llorar y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor, no te guardo rencor De ese amor, de ese amor, ya no hay nada Mi sufrir se acabó, lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Ojalá y que el amor, donde quiera que estés Se te dejan manos llenas Que te sepan querer, como te quise yo Y que no sufras penas Música No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tuve necesidad, de llorar y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor, no te guardo rencor De ese amor, ya no hay nada Mi sufrir se acabó, lo que había entre tú y yo Ya es cuestión olvidada Ojalá y que el amor, donde quiera que estés Se te dejan manos llenas Que te sepan querer, como te quise yo Y que no sufras penas Música Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Música ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? Que no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Música Están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue Música Música Yo sé que tu recuerdo Esto es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Música ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue Música Oiga Oiga Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres cerca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Música Música Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Música Es que ya te tengo el regalo de boda Que ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes Música 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 Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Música Es que ya te tengo el regalo de boda Que ya lo tuviste en tus manos Desde antes Son las llaves De la casa Donde ayer Fuimos amantes Música Música La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa 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 Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Música 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 En la torre de blanca capilla Las campanas Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblará Se piensa casar Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Música 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 Estoy perdido En una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Música Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo En ese abismo yo no sé ni qué me espera Mi naturaleza Mi naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Música Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Música Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música 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 Música